Bueno, pues vamos entrando en materia con temas del Ayuntamiento de León y del trabajo de este primer año de gobierno. Daniel Campos Lango, Director de Desarrollo Social del municipio. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a esta? Pues es una especie de meta, digamos, intermedia, ¿no? Bueno, muy bien, Arnoldo, de estar aquí contigo nuevamente. Y bueno, yo creo que llegamos entusiasmados, llegamos con lo que teníamos que llegar. Desde un principio nos habíamos propuesto que se tenía que tener primero un diagnóstico real de la ciudad para saber dónde priorizar el recurso y no estar dando escopetazos por toda la ciudad. Hoy el trabajo que está haciendo se está haciendo de manera objetiva, muy centralizada, la gente que más lo necesita. Y hoy lo que podemos ver a este año, a este primer informe de gobierno, es toda la inversión social que se está dando. Yo creo que es algo en lo que no habían arrancado muchos gobiernos. Se terminaron ya la parte, digamos, analítica y empezaron ya el trabajo de campo. ¿Ya se refleja esto? Por supuesto. Por supuesto. No fue difícil. Bueno, es algo que ya se tenía en diferentes dependencias, tanto municipales, estatales y federales. La pobreza siempre se ha medido en este país y no inventamos el hilo negro. Simplemente dirigimos el recurso hacia eso. Y hoy lo que podemos estar viendo ya son lo que ha comentado el alcalde. Ya van 78 calles que están en proceso de pavimentación en estos polígonos. Estamos pensando cerrar en 102 calles en este año. Estamos con la entrega ya de 601 cuartos adicionales que se está atendiendo. Una de las problemáticas más fuertes que se vive en León, que es el hacinamiento, calentadores, estufas, todo tipo de actividades también en los centros comunitarios, plazas de la ciudadanía. Hoy se volvieron a reactivar. Cuando llegamos eran plazas de la ciudadanía y centros comunitarios abandonados y muchos de ellos operando... Los que hizo la pasada administración. Sí, abandonados. Sí, abandonados. Y lo poquito que se operaba, se operaba a través de una empresa privada que hacía prácticamente la operación de estas plazas de la ciudadanía, que hoy lo estamos haciendo con recurso municipal, con gasto corriente. Esto pasa porque se crean espacios y luego no se prevé el funcionamiento y el mantenimiento. O sea, ¿es como hacer un hospital y luego no tenerlo sin médicos? ¿Eso está pasando? Yo más bien creo que no hubo una estrategia desde el principio. Hubo acciones atropelladas con tal de entregar estas plazas que son buenas, muy excedidas en costo, pero que la intención es muy buena y que hoy nosotros lo estamos activando con diferentes actividades. Ya le están sacando jugo. Así es, ya en este año llevamos alrededor de 787 actividades, actividades que ayudan a fortalecer los conocimientos, las capacidades, la destreza física de los leoneses que se encuentran a la periferia de estos centros comunitarios y plazas de la ciudadanía. Son varias las acciones que se están haciendo. Una nota importante en la que no habíamos caído. Daniel, es inevitable pensar cuando se habla de política social que de uno y de otro signo político los gobiernos ven en esto también una vinculación con cierto clientelismo. También cuando sobre todo se acercan elecciones cada tres años pues rinde sus frutos. O se intenta o los funcionarios que están en contacto con la gente pues es una tentación permanente. ¿Cómo superar esto para que haya continuidad? Para que la política social en este país, un país de muchas necesidades de un gobierno a otro, no se tenga que reinventar y no tenga que pasar este tipo de cosas, de que nos encontramos con que costó caro, no está funcionando. ¿Cómo le harían ustedes para que, bien sea que se lo dejen a otra administración, bien sea que este gobierno continúe bajo el nuevo esquema de reelección, haya políticas de largo plazo y no el corto plazismo de los tres años? ¿Has pensado en eso? Bueno, efectivamente es un tema muy complicado, Arnoldo. Efectivamente mucha de la política social durante mucho tiempo se ha viciado y en todos los órdenes de gobierno. Hoy lo que el alcalde nos pidió desde un principio fue precisamente, primero cuando intervenimos se quitó todo el tema del mapa electoral. Esta vez no se intervino donde le fue bien al partido que ganó en esta ocasión las elecciones. Esta vez se está atendiendo donde verdaderamente se necesita el apoyo, el empujón del gobierno municipal y nos ha tocado llegar a comunidades, a colonias donde hay líderes perfectamente ubicados con otros partidos políticos ajenos al que gobierna y que los hemos atendido igual que como cualquier otro ciudadano. Hoy no hay distinción si pertenecen a un partido o no. Hoy la política simplemente se centra en atender a quien más lo necesite, comulgue o no con nosotros. Yo creo que primero, esa es la importancia de esta política social. La segunda, que solamente estamos haciendo acciones que le den elementos al leonés para poder salir adelante. No le estamos dando despensas, no le estamos dando dinero para que estarlos manteniendo. Hoy se le están poniendo todas las condiciones para que tengan en manera de igualdad, circunstancias de igualdad que cualquier otro leonés y se puedan desarrollar. Como son los accesos, como son los circuitos, los espacios públicos, como el tema de mejora de vivienda, como el tema de todo el desarrollo integral de la persona, que no es nada de darles directamente al ciudadano, es poner las condiciones para que se desarrollen. ¿La política social tiene algún tipo de supervisión desde la sociedad? Por todo lo que estás mencionando, volverla lo más eficiente posible, que sea una aplicación de recursos que rinda para lo que está planeada y que no se mezcle con fines partidistas. Bueno, efectivamente, si hay una fiscalización, primero, de un proceso natural, todo lo que se está haciendo en inversión de obra social, todo se ha licitado, todo ha pasado por la comisión, aquí con los regidores del Ayuntamiento de León. Hay un acompañamiento por parte de Contraloría, hay consejos o comités ciudadanos y comités de colonos que día a día están viendo todas las actividades y acciones que hacemos en las diferentes polígonos de esta ciudad. Yo creo que no hay mejor auditor, no hay mejor fiscalizador que el propio ciudadano que se dé cuenta que efectivamente se esté haciendo lo que uno está anunciando como gobernante. Daniel. ¿Qué sigue en los próximos dos años? ¿Qué metas concretas? ¿Crees que se puedan trazar una...? Sí, yo sé que subir las cifras, tal y como las mide Ceneval en este caso, no está en sus manos, ustedes trabajan y los resultados allá se ven después. Pero, ¿qué persiguen con la política social en la administración de Héctor López Santillana? En el caso específico de los polígonos que han escogido, Lomas de Medinos, ¿hay alguna meta concreta? Bueno, por supuesto, la intención es bajar los indicadores de Ceneval en el rezago educativo, en el de salud, en el de seguridad social, servicios básicos, vivienda y alimentación. Te digo un ejemplo, hoy en el tema educativo, en León más o menos hay alrededor de 300 millones con algún tipo de rezago educativo, que no ingresan a preescolar, con deserción escolar o analfabetismo. Hoy, el día de hoy, ya con INAEVA, acabamos de concluir esta campaña, que es el PEC, el famoso Programa Especializado de Certificación, y llegamos a más de 24.600 aplicaciones entre primaria y secundaria. Esto, por supuesto, que va a mover los indicadores de Ceneval. Así es, bueno, hasta el corte del día de hoy ya llevamos 24.600 aplicaciones de PEC, de certificados de primaria y secundaria, y aprobados. Se han aplicado más, pero aprobados son esos, y eso nos va a permitir bajar un indicador. Yo creo que de entrada, en este primer año, ya bajamos el indicador de rezago educativo, que nunca, nunca se había hecho en León, como esta manera, de manera estratégica, coordinada y transversal. Eso yo creo que es un primer muestra a decir, a vender, a decirle a León es que se está haciendo mucho también en el tema educativo y que es parte de la política de mano con mano en el desarrollo integral de las personas. Son como las joyas que han sido muy atendidas. Bueno, obviamente las necesidades persisten y son mayores, pero ¿qué otros gobiernos se han preocupado mucho por enfocarse ahí? ¿Ustedes no la van a abandonar por trabajar otros polígonos? Bueno, efectivamente, las administraciones de manadas del partido siempre han trabajado por mejorar la conectividad, por mejorar el tema, las condiciones que propician dentro del entorno de como las joyas. Hoy en las joyas es una muestra también de una de las acciones que vamos a estar haciendo en los ocho polígonos. Hace un par de días se arrancó la ampliación del bulevar Aristóteles, que es un bulevar que ya tenía mucho tiempo exigiendo. Un segundo cuerpo que se van a hacer cuatro a final del día. Un reclamo muy importante. Creo que en la campaña eran las cosas que más solicitaban a todos los candidatos. Y fue un compromiso también del alcalde. Esto es también un ejemplo, Arnoldo. Se liberaron los terrenos que faltaban. Eso fue por parte del municipio, las negociaciones con los ejidatarios para poder tener el derecho de vía y poder empezar con las obras. Esto es un claro ejemplo, Arnoldo, que no es una política asistencialista. El hecho de darles acceso no es dádiva, es una política subsidiaria porque le estamos permitiendo a los leoneses que viven en las joyas que lleguen más rápido a sus lugares de trabajo, a las escuelas, a un centro de salud. Que lleguen a ellos insumos, que llegue el agua. Todo esto va acompañando de servicios municipales. Yo creo que esa es una muestra precisamente de la política subsidiaria que está llevando a cabo este gobierno. Y así se estarán haciendo y detonando todo lo demás en el próximo año. El próximo año estamos pensando terminar los 25 espacios públicos dentro de los 8 polígonos, que también fue un compromiso del alcalde estar bajando los indicadores de pisos de tierra que tenemos en nuestra ciudad. No serán plazas de la ciudadanía, serán otro tipo de estructura más funcional. Queremos hacer de ese tipo de intenciones, pero no tan costosas. Nada más para poner un ejemplo, un centro impulso de gobierno del Estado más o menos anda alrededor de 15 millones. Una plaza de la ciudadanía como la Griselda Álvarez anda alrededor de 60 millones. Yo creo que es hacer más con menos y no perder el sentido de ese tipo de inmuebles. De atender y desarrollar a las personas, que es lo que estamos haciendo hoy, con o sin la inversión, si no hubiera sido tan costosa como las plazas de la ciudadanía. Muy bien. Daniel, va a ser un capítulo importante el de desarrollo social en el informe que escucharemos más tarde. Así es. Bueno, el alcalde lo ha comentado. Hoy hace más que nada sentido el trabajo de la periferia hacia el centro. Hoy vamos a poder ver cómo, si efectivamente, el recurso de los leoneses se está invirtiendo en quien más lo necesita. Yo le he comentado, la visión de esta administración es atender al más indefenso y hoy son esos leoneses que viven en la periferia y lo que pretendemos es generar circunstancias iguales para bajar un resentimiento social, para poder generar oportunidades y que esta ciudad siga creciendo como lo sigue siendo al día de hoy. Muchísimas gracias por participarnos de esta información y darnos parte de tu tiempo. Ya te dejamos ir para que te cambies porque tienes que estar aquí al rato. Sí, gracias. Ya en traje de carácter. El director de desarrollo social del municipio de León, Daniel Campos Lengo. Continuamos con entrevistas.